Gente, vamos a analizar varias noticias del Barcelona, vamos a ver una noticia muy importante sobre el posible regreso de Neymar que se ha estado hablando durante los últimos años y es que hoy hay una noticia muy importante al respecto y lo último de Leo Messi que te va a dejar con la boca abierta. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal, vamos con la tercera parte de las noticias del Barça de hoy. Vamos a analizar varias de ellas, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación chicos a analizar cómo está el posible regreso de Eric García al FC Barcelona y es que el equipo culé vive un momento complicado con la situación financiera. Que la comisión gestora del club se ha encontrado de manera que se negocian reducciones importantes de salarios como hemos visto durante el día de hoy y con elecciones a la vista, pero esto no impide que la dirección deportiva se olvide de sus objetivos. En este caso y como indica una información de ESPN, tenemos que los azulgranas no se han olvidado de uno de sus grandes deseos, que además parece más necesario que nunca en vista de cómo van acumulándose los acontecimientos. La lesión de Ronald Araujo en Turín parece haber convencido a la dirección deportiva. Como cuenta el citado medio, los catalanes esperan realizar una oferta interesante por Eric García que acaba contrato recordemos con el Manchester City a final de temporada y no ha querido renovar a la espera de retornar a la escuadra culé en la que se formó. Y aunque la situación económica no es buena, esperan poder presentar una oferta por él. Los Sky Blues rechazaron ya 10 millones de euros más bonus por el defensa a comienzos de este mes, de forma que han planeado retornar a la carga por este interesante fichaje, si bien no van a subir su cantidad e incluso la propuesta podría ser algo menor. Veremos cómo llega todo a enero y es que el Barcelona no tiene prisa, no tiene por qué subir mucho la oferta porque saldría gratis a final de temporada, recordemos. Vamos a hablar ahora chicos del pésimo partido de Busquets y es que el canterano sigue su declive en el Barcelona y es que la edad es algo inexorable en el mundo del fútbol y antes o después todos los futbolistas acaban siendo víctimas de ella. Desde hace unos años Sergio Busquets está sufriendo en sus carnes las consecuencias de cumplir años. El declive del culé comenzó hace ya un par de temporadas pero su calidad ha ido maquillando su bajón físico hasta el momento. El problema es que cada vez es más complicado solucionar los errores que le causa su fecha de nacimiento. El centrocampista defensivo del Barcelona cumplió 32 años el pasado 16 de julio, una edad que en condiciones normales no debería ser excesivamente alarmante pero que en su caso lo es y mucho. El internacional español cada vez sufre más en transiciones, cada vez falla más en el pase porque ya no es capaz de jugar a la velocidad de antes y en resumen cada vez es más una carga que una solución para el Barça. Ante el Real Madrid en el clásico Fede Valverde le retrató con una impresionante carrera a la que Busquets ni siquiera corrió. Tras su mala actuación frente a los madridistas Koeman decidió no ponerle en Turín en un choque que requería del físico y de la fortaleza de la que Sergio ya carece. Salió en la segunda parte y no desentonó pero tampoco brilló excesivamente. Tras mejorar sus sensaciones, su técnico decidió apostar por él contra el alavés. El problema es que ante los alavesistas el medio centro volvió a naufragar en transiciones y fue ahogado por la presión de los victorianos. En la primera parte el de Badía no carburó, perdió demasiados balones, no supo salir a la presión y completó unos primeros 45 minutos para el olvido. Su nefasta actuación hizo que Koeman decidiera sustituirle al descanso para dar entrada a un Miralem Pjanic que sí rindió y que lo hizo funcionar. El bosnio le dio a los culés todo lo que Busquets no estaba pudiendo aportar y el conjunto barcelonista mejoró muchísimo. Mérito suyo pero también de mérito de Sergio que hizo que cualquier mediocampista que aportara criterio velocidad en la circulación y más físico pudiera destacar. La cruda realidad es que el culé ya no está para dar todo esto, al menos no en grandes dosis, que es lo que se le exige cada vez que es titular. En un rol más determinado, con menos exigencia y más arropado en el centro del campo, no hay duda de que el 5 todavía tiene muchas cosas que aportar. Su facilidad para jugar a uno o dos toques sigue ahí, igual que su visión e inteligencia. El problema es un doble pivote como el que quiere Koeman. Va a tener complicado brillar, ya que el Barça necesita cosas que su edad no le permite dar. Parece que el entrenador de Zandam está tomando nota, pero Sergio es una leyenda. Tiene mucho peso y será complicado que deje de ser importante, algo que no va a ser positivo para el crecimiento del Barcelona. Por tanto, vamos a esperar cómo llega a final de temporada un Sergio Busquets, que está bajando su rendimiento alarmantemente. Vamos a hablar ahora, chicos, de Neymar. Y es que hay ya, por fin, un capítulo final en este culebrón entre Neymar y Barça. Y es que recordemos, el brasileño abandonó el Barcelona en verano de 2017. Y a los pocos meses se arrepintió y pidió su vuelta a Camp Nou, con lágrimas en los ojos. Pero los deseos del brasileño eran un capricho muy difícil de obtener, ya que el anterior había sido marcharse al PSG. Y el club francés es como una trampa para pulpos. Muy fácil entrar por todo lo que ofrece, pero muy difícil salir. Con varias demandas de por medio por pagos que Neymar exigía y que el Barça se negaba a dar, ambas partes trataran de volver a juntar sus caminos. Se tanteó en 2018 y se intentó con fuerza en verano de 2019 a petición de la plantilla. Pero no se pudo. El PSG pedía 300 millones de euros. Desde el prisma del Barcelona, era una operación absurda. Neymar se había marchado por 222 millones. Y bajo ningún concepto volvería por más, por lo que las negociaciones se rompieron. Pese a ello, quedó en el aire la posibilidad de volver a intentar su fichaje en verano de 2020. Se fue al traste con la pandemia. El coronavirus cerró la última grieta que quedaba al respecto de la posibilidad de ver a Neymar de azulgrana nuevamente. Y es que a día de hoy la capacidad financiera del Barcelona para fichar es nula. Y en segundo, porque ninguno de los precandidatos a las próximas elecciones es partidario de la vuelta del brasileño. Solo lo parecía aparentemente la directiva de Bartomeu y ahora ya no está. Y si Neymar no es el fichaje atractivo para el barcelonismo que se siente traicionado por lo que hizo en 2017, ni para ningún precandidato que prioriza un proyecto joven y sin desfilfarros, para el delantero brasileño tampoco es una opción atractiva volver al Camp Nou. Muchos de sus amigos del vestuario como Suárez o Rakitic ya no están, además de tener en cuenta que la continuidad de Leo Messi sigue en el aire. Además, el proyecto deportivo del Barcelona es muy nuevo y no asegura éxitos a corto plazo después de la catombe en Lisboa contra el Bayern de Múnich. Por último, está el aspecto económico. Neymar no quiere bajar de los 30 millones de euros anuales y en el Camp Nou no lo podría cobrar. El brasileño ya negocia para renovar con el PSG, aunque siempre manteniendo la ambición del proyecto deportivo y nunca por una cifra inferior a la mencionada. Por tanto, chicos, en conversaciones para renovar Neymar con el PSG, prácticamente imposible su vuelta. Vamos a acabar ahora, chicos, hablando de Leo Messi. Y es que el argentino perdió los nervios en el partido ayer. Fue una de esas acciones polémicas del Alavés Barcelona. Messi, frustrado por estar sufriendo una falta tras otra, la pagó con el árbitro. Por suerte, su intento de pelotazo a Hernández Hernández no dio en la diana y la acción solo le costó la tarjeta amarilla. Cuando Messi se enfada, se nota, no sabe disimularlo y en ocasiones estalla. Le ocurrió en Mendizorroza, tras apenas 40 minutos de juego, Messi estaba desquiciado por el Alavés y por el arbitraje y lo pagó con el colegiado. Se le cruzó el cable, le saltó el relé y pegó una patada al balón con el juego detenido. La acción que de natural suele llevar acarreada una amonestación, pero que en esta ocasión bien pudo haber sido roja. Se libró Messi porque su pelotazo tenía un claro objetivo. Hernández Hernández le pegó al balón justo cuando el colegiado de la contienda pasaba por delante y por suerte no le dio. Por suerte para él, claro está. Hernández Hernández amagó con mostrarle la roja, pero finalmente lo dejó en amarilla. En el acta del partido el colegiado explicó lo ocurrido diciendo, fue amonestado por el siguiente motivo, desplazar el balón hacia el exterior del terreno de juego en señal de disconformidad ante mis decisiones. Y es que aquí podemos ver las imágenes como Messi pega el pelotazo delante del árbitro. Cabreo monumental de Leo Messi. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias. Y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a dejar un buen like al vídeo, a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y a darle a la campanita de notificaciones. ¡Hasta la próxima!